Su Chitoto está de fiesta, se cumplen 155 años de ser ciudad, por ello la municipalidad organizó un evento en la renovada plaza central y contó con la presencia del vicepresidente de la república Salvador Sánchez Serén y el ministro de turismo Napoleón Duarte, quienes premiaron las mejores poesías inspiradas en la ciudad turística. Su Chitoto hecho verso, Su Chitoto hecho canción, mi Su Chitoto querido te llevo en el corazón. Cientos de estudiantes acompañados de sus maestros, madres y padres, así como de toda nuestra población han salido a desfilar a las principales calles de esta ciudad Pájaro Flor. Y a saludarle en su 155 aniversario. Su Chitoto es un referente turístico a nivel internacional, por esa razón el ministerio de turismo en coordinación con la alcaldía ha invertido más de 50 mil dólares en mejora de los espacios públicos. Esta artesana es un ejemplo de las oportunidades de superación que propicia el apoyo del gobierno a los sitios turísticos. Cuando hay así ferias de artesanía nosotros venimos a dar lo que es una explicación de los telares, el historial de los telares, porque el historial de los telares según los indígenas es como el cuerpo humano. Entonces todo eso lo venimos a explicar nosotros. Para que vean el proceso, cómo se realiza lo que es una bufanda, chales, chalinas, centros de mesa, todo lo que se pueda. La festividad fue aprovechada por estas jovencitas para motivar al reciclaje. Una vida si recicláramos todo, sería mejor, pues le daríamos a nuestros hijos un planeta libre de contaminación y aprendiendo también de que siempre todo tiene otro uso. El vicemandatario y candidato presidencial por el FMLN ve en el turismo un potencial económico capaz de transformar municipios. Por ello, tiene iniciativas para el rubro en su propuesta de gobierno. Vamos a apoyar a todos los emprendedores locales para que puedan efectivamente ser promotores de atraer ese turismo y generarle también un espacio a todas estas personas que quieren conocer nuestro país. En lo que resta del año, el gobierno tiene proyectado invertir más de 200 mil dólares en el mejoramiento de Salcoa Titán, San Vicente, La Unión y La Libertad, para volverlo más atractivos a los turistas. Gracias. 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 Gracias.